Amigos hoy es un día de no video y bueno como ya saben es día de no video y lo estoy repitiendo otra vez, eso no importa bueno el punto es que esta vez es la una de la tarde y hoy es un día de vlog y aprovechando que estamos aquí caminando por las calles de Coyoacán vamos a ir al callejón del aguacate como ya saben este callejón no sé si han escuchado su leyenda, lo que sea esto, bueno esta leyenda cuenta que en este callejón que está aquí por las callesitas de Coyoacán me acuerdo muy bueno, la calle se llama aguacate no, se llama callejón del aguacate tal cual y pues dicen que ahí se ahorcó una persona en el árbol de aguacates ¿es un árbol de aguacates? bueno no sé bien pero el punto es que ahí ya pasan muchas cosas y todo eso entonces vamos a ir a averiguar un poco más sobre esto bueno Lucy y yo aprovechamos y dijimos ah pues estamos por aquí, que te parece si vamos a visitarlos y nos acompañan ustedes para que lo vean y digan oigan está muy feo ahí o está padre o me gustaría ir y si vienen, está aquí en Coyoacán creo que los recorridos que te dan en el trencito ese no sé que tren sea pero te lo dan y pues en ese tren te cuentan la leyenda y todo eso pero pues vamos a ver que nos encontramos venimos temprano porque pues nos da miedo nos da miedo no, no nos da miedo pero pues estamos por aquí como dijimos aprovechamos y vamos a ver que tal está hoy estamos con Leo otra vez Leo, ahí está Leo bueno y yo tengo muchísima curiosidad como de entrar al callejón con Leo porque dicen que los perros sienten como las almas o no sé entonces pues ahora sabremos si si hay algo o no oh me veo negro bueno soy morenito pero no soy negro completamente es por el sol que está haciendo, ya vieron las nubes que hay no se alcanzan a ver si hay nubes ah sí, míralo bueno y de por sí las calles de Coyoacán son como muy coloniales muy pues están padres ¿no? pero yo creo que de noche sí da miedo entonces algún día si bueno los que vieron este video los que lo están viendo y si quieren ver el callejón tal cual en la noche pues dejen en los comentarios o denle like y todo eso y hacemos un video en la noche justo a las 12 o a la una de la mañana a la hora que ustedes nos digan a ver si no nos mueren bueno pues estamos entrando aquí este es una calle que guía como al callejón que está de ese lado y pues iniciamos pues está la Virgen como siempre y pues la calle se ve bien ¿no? no está tan fea pero pues igual o sea da miedo cuando estás aquí y bueno el callejón es como les dije es este de aquí a la vuelta este justamente y pues hay una Virgen en la esquina en una pared ahorita la van a ver mira a ver lo que dice ahí no sé si se alcanza a ver dice callejón del aguacate bueno pues este tal cual es el callejón del aguacate es esta parte de aquí que pues es tal cual esto simplemente es este callejóncito junto con este de aquí a la vuelta y es esto el callejón del aguacate se escucha muchísimo escucharon eso? era una niñita diciendo que no podíamos estar aquí ¿la están escuchando? mira ahí está esto de aquí es donde se supone que es como la Virgencita bueno que a medianoche llora y quién sabe que otras cosas llora sangre ajá llora sangre y todo eso entonces bueno entonces es tal cual esto de aquí es esto es esto y es esto esto es el callejón del aguacate tal cual se supone que en ese árbol de ahí se colgó un soldado la leyenda le pondré un link a una página para que la lean bien y sepan bien de qué trata la leyenda y pues es esto esto es el callejón del aguacate entonces finimos a esta hora porque pues esta hora no asusta a nadie creo suponer pero ahorita escuchamos a una niña que dijo no sé si se alcanzó a oír en el audio en el video bueno ya verán si se escuchó o no que decía que no íbamos a estar aquí no entendimos muy bien el mensaje si que era como peligroso no exactamente entonces pues ya tal cual esto es callejón del aguacate la puertita esta grabada de aquí y pues nada más pero pues en sí esta calle yo creo en la noche si debe dar mucho miedo ya que pues bueno digamos es de noche y pues las calles de Coyoacán siempre han sido muy bueno a mi gusto muy padres y pues es eso si les gustó ya saben denle like y todo comenten comenten a qué hora quieren que vengamos exactamente y pues ya nosotros haremos un video de eso dependiendo acá en el callejón del aguacate a la hora que ustedes nos digan pues es esto tal cual entonces si quieren ver este video a las 12 de la noche a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana que se supone que es la hora del diablo según esto que no íbamos a estar aquí pues pónganlo y en verdad si venimos y pues eso es todo entonces vamos a seguir en nuestro día ya aprovechamos para enseñarles esto hoy que se nos hizo algo interesante para mostrarles a ustedes y pues vamos a ahorita vamos hacia hay una fiesta que se llama fiesta Santa Catarina que se hace aquí igual en el espacio de allá en un parquecito que se llama Santa Catarina exactamente y pues ahí es donde vamos a ir oigan hoy es el día del niño también si hoy el día del niño felicidades felicidades a todos los niños que nos ven y si no nos ven niños felicidades pues hoy es el día del niño ya hay que festejarlo bueno ve como como les dije las calles de Cuyacán siempre son así casas así y casas como esta de acá que pues a mi parecer son muy padres se ven muy 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 bonitas y la fiesta que les decimos es esta de aquí estamos llegando justo ahí es el parque de Santa Catarina y estamos en Patio Universidad porque si nos siguen en nuestros videos pasados se nos perdió nuestro tripie se le perdió el tripie bueno si se me perdió el tripie bueno se nos perdió el tripie en el ajusco entonces vinimos aquí a Patio Universidad porque pues vamos hay una tienda que venden que se llama Best Buy que está enorme a Best Buy entonces venden tripies pues vamos a ver y a ver si encontramos uno barato ya salimos de Best Buy y ¿qué encontramos? pues encontramos un tripie pues está bien pero es que estamos en un tripie diferente entonces vamos a esperarnos un poco y bueno vamos a pensarlo hasta la Walmart entonces vamos a ir a comprar unas cosas al Walmart ¡Gracias! 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 Hay que aprovechar los regalos que te da la vida Lucha, uno de ellos es el chocolate. Bueno pues, hoy fue un día muy bueno. Pero ya no de fracasos. Terminamos con dos frappé, bueno un frappé, un techay y esto que no sé qué es. Es como un raspado de frambuesa y no sé ya. Bueno eso, pues ya hacemos el best boy, entonces vamos al Walmart a comprar unas cosas que nos hacen falta. Llegamos al Walmart. Estamos en el Walmart y encontramos un ofertón. Está bien padre, al ratito se los mostramos y vamos a seguir comprando. Bueno no, no es que esté para el triple, sino que el ofertón que encontramos fue una pila recargable. Esa de ahí, 60 pesos ¿no? 60 pesos, entonces está buena. Bueno igual en el centro la compras igual, pero que en Walmart esté así, pues es un ofertón. Pues sí, nos vamos a comprar lo que nos pidieron y ya. Vamos a comprar para hacer aguas de Jamaica. ¿Y qué más necesitamos? ¿Luchan? Jarritos. Estamos buscando el refresco jarrito. No sé dónde están. No, debe de haber refrescos ¿no? Por algún lado. Aquí, a ver. No, aquí también hay que llevar Coca-Cola. No, 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 no. Ya tenemos las cosas aquí en el carrito, no se alcanzan a ver todo esto. Compramos muchas cosas. Compramos demasiadas cosas y pues ya ahorita las vamos a pagar y ahorita les mostramos el tripié que compramos. Que barato... El ticket. Oh brakeón. Dale, con fuerza. Nos quedamos sin cosas Ahorita se te voltea el auto El carrito No sé dónde está No me acuerdo Este fue el tripié Pequeñito que compramos Es que perdimos el otro Y pues este Era el más parecido y el más barato Bueno pues compras listas Estamos estrenando el tripié Es que el tripié que traíamos Nos lo prestó Sergio El HimiSearch Síganlo, suscríbanse en su canal Y pues él nos lo prestó Porque estábamos urgentes De un tripié Y pues ya aprovechamos Que estábamos aquí Vimos el ofertón del tripié Y pues lo compramos Bueno, más que tripié Nada más lo queremos ocupar Para agarrarlo, ¿no? Sí, porque ya tenemos otro tripié Pero eso es como para blog O sea, como para premiar Así Ya tú sabes Ya te lo ayunó Ya te lo ayunó Bueno, ya no te voy a grabar Porque vas manejando Bueno amigos Espero les haya gustado muchísimo Este video No olviden que se pueden suscribir Y darle like si les gustó Y también no olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que están en la caja de descripción Aquí abajo Y es muy importante Que se suscriban Entonces No olviden suscribirse Con un botón de aquí abajo Que va a aparecer O al final de este video Va a aparecer un círculo Con nuestra foto Y le pueden picar Y suscribirse Hasta un próximo video Nos vemos Oigan No olviden poner en sus comentarios Que otras cosas quieren que hagamos And hold me in your arms Again No olviden podes